¡Buenas a todos! Soy Voyu, bienvenidos de nuevo a Illusion of Time. Vamos a terminar el jardín del cielo. ¡Guapa! Faltaba esta parte, ¿verdad? Sí. Hay enemigos, queda esta. Conseguimos esta bola de cristal y ya hemos terminado. Cuidamos los puños fuera. Vale, me abren arriba. Entendible. Aquí voy a necesitar a Will. Ahí hay piedras que romper. Will, 100%. A ver que aquí se puede dar la vuelta por ahí abajo. Esto está cerrado y esto también. Pues sale. Vale, hop. Vale. No entiendo. Solo para abrirlo. Joya roja. Entiendo que se cierra esto, ¿verdad? Darle al botón. No. Esto está cerrado. Ni papá. ¡Ah! ¡Pelotazo mortal! Creo que de otro cae. Bueno, toma. ¡Ay, no llego! ¡Ah! Me cago en el rayo láser. Vale, ahora doy clic. Y me quedo encerrado. ¡Ah! Tengo que pagarle un pelotazo. Tengo que pagarle un pelotazo. No, solo abre eso. ¡Hurrarete esto ya de los interruptores! Ya me está mosqueando. No abrirá este de aquí abajo. ¿Click? ¡Click! A ver. No, es el mismo interruptor. Es el mismo. ¡Mino entiende! ¡Pelotazo mortal! Ah, muy bien. La verdad que es lo que necesitaba. No habrá un saltito por aquí. No, esto está cerradísimo. Abre. Ahí sí, pero claro. Algo raro tiene esto, tío. ¡Ah! Claro, me ha pillado. No entiendo. Tiene algo que ver. Con esto. Tendrá que ver. La posición de los interruptores con eso. A ver. Pulso. Plop. Cerrado. ¿Se ha abierto ese? Sí. Vale, va a haber que jugar con eso. ¡Ah! Iba tan a gusto a pegarles pelotazos. No te preocupes. Con ponerme escalera. Vale, y con esto podemos seguir avanzando. ¿Qué me abres esto? Me estáis liando. ¡Ostras! Aquí están todos. ¡Defensa! ¡Clic! Vale, aquí hay cofre. Esto lo tengo que romper. ¡Ay! Me he caído. Esto lo he abierto. Por aquí no he subido. Entiendo. Vale, esto me ha dejado. A ver. No tiene misterio, ¿no? O así. Gracias. A ver. Es un pelotazo mortal clarísimo. Claro. ¿No? Vale. Hombre, Will lo necesitamos sí o sí. Eso está claro. Volvemos a Will. Ahora puedo correr y destruir las estatuas esas de la derecha. Júrame este puntito. Anda. Gracias. Ahora hay que bajar. Y aquí puedo correr. Correcto. Tengo que quitar este cacho. O se puede esquivar corriendo. A ver. Si esto tiene caída, será por algo. Por aquí no ha venido. Ahora ha hecho un vistazo. Bueno. Cuando digo ahora, es ya. Porque no hay camino. Hay varios. Cerrado. No tienen que quedar muchos. Gracias. Muchos enemigos, ¿verdad? A ver. La caída. Está por ahí. Debería ir por ahí. Entiendo. Ay, ay, ay. Que se metió aquí. Ay, qué asco. Cerrado. Vale. Hay aquí un interruptor. Si pisas sobre esta baldosa, oirás un sonido. Vale. Estoy pisando. Entiendo. Vale, y me va a subir los pinchos. Estos que me fastidiaban. Correcto. Ya está. Ya lo tenemos. ¿Dejaste algún enemigo por aquí? Bueno, uno. Qué burrada, chaval. Vida, gracias. Se acabó. Fuerza. Vale, tengo que volver al salto por el que vinimos. Por aquí abajo. Sí, izquierda. Aquí. Pues ya lo tenemos listo. Han vuelto a aparecer. Muy buenas. Y ya estaría. Hemos encontrado la bola de cristal. Ala, vámonos. A ver si me acuerdo del camino. Se puede ir por aquí, ¿verdad? Lo malo es ahora la vuelta. No me acuerdo. Eso sí, con tu permiso. Aunque en la entrada está tan bien. Pero me llevo ya a Friedan. Sí, sí. Dame chicha. Perfecto. Y cúrame. Gracias. Tenemos casi cinco Continuous ya. 4 y 96. Vale, por aquí. A ver por dónde era ahora, tío Bueno, aquí hice el pelotazo mortal Pero no sé para qué, la verdad Sí, para cerrar eso, pero... ¿Dónde estaba la entrada? No me acuerdo No me acuerdo de dónde estaba la entrada Ah, pues ya está Venga, la última bolita de cristal Tiki tiki La bola de cristal está en el agujero ¡Hala! Cade el acantilado por delante y por detrás para ver el mundo cabeza abajo No sé Un pajarillo Como curiosidad, en la versión japonesa esto era un pájaro pájaro En nuestras versiones le pusieron la versión europea Y no sé si en la americana le pusieron esos... Esa máscara ¡Ah! He gastado un continuo Has vencido en el enorme demonio Mira, una estatua mística Gracias Me lo he tanqueado demasiado, pero bueno Pues segunda estatua mística No, me he curado, pero... Me estoy transformando Me tomo una hierba automáticamente Porque sigo a 4,96 Un extraño sonido llega lleno al aire que te rodea Desde algún lugar de fuera oyes la voz de Neil ¡Uy! La estás cayendo al suelo Agárrate al aeroplano y nos iremos volando Alejo Maldita sea, perdí el contacto ¡Qué idiota! Will está condenado ahora Neil, aún queda un poco para el suelo Inténtalo otra vez Vale Esta vez le recogeré Ya no tengo que hacer nada, ¿no? Bingo A ver, también nos hemos tirado de un mástil de un barco de... Casi 10 kilómetros de alto No creo que le aterriza seguro en la tierra Bien Estuviste muy cerca Cara llora, pobrecita Y Eric también No lloréis Will se ha salvado Neil, estuviste estupendo Tu invento salvó la vida de Will ¡Ja, ja! No me adules Deberíamos localizar las siguientes ruinas Espero que la forma de Cygnus sea la misma que la forma de Mu Bueno Al océano Mu yace en algún lugar de este océano Las ruinas de Mu No me acuerdo Me da un yuju así el océano abierto Imagínate que ahora hace la avioneta Por ejemplo Te quedas ahí Sin nada que hacer Bueno, por lo menos También ha inventado los paracaídas Bien Saltamos del aeroplano en el último momento Neil es un buen inventor Pero parece que a sus inventos siempre les falta... Les falla algo Supongo que nadie es perfecto Incluyendo a Neil ¿Ves? Lo he dicho Todas por saco Estáis en mitad del océano Lo último que recuerdo es que Will estaba de pie en un enorme palacio No podía recordar nada desde mi aterrizaje en el agua ¿Estáis sanos y salvos? Lo que yo nunca he entendido es por qué en los aviones convencionales, ¿no? En los que viajamos todos ¿Por qué no nos meten...? Gracias ¿Por qué no nos ponen paracaídas a todos? Algo no se salvará, digo yo Si el avión hace... Nunca lo he entendido Eso, oye No vamos a estrellar Es una certeza Abran la puerta y salten ¿Eh? ¿Qué ponía? Tronco, Dios Si voy corriendo Sí, ¿no? Will ¿Dónde? ¿Dónde está? He encontrado la joya roja ¿Y si te pego un flautazo? O sea, si voy corriendo, por favor No me pongáis un diálogo que se esquipea solo ¿Qué? Oigo una suave voz desde algún sitio Este es el palacio de los vampiros La fuente de este palacio produce demonios continuamente Pobre ese esqueleto Vale, baja y sube Vamos para abajo Oigo una suave voz desde algún sitio En la parte de abajo del castillo hay una extraña fuente La piedra está ahí ¡Deprisa, deprisa! O sea, hay que bajar Por ahí bajas Por ahí bajas Hola ¡Uh! ¡Ah! ¡Me asustaste! Por poco me da un ataque al corazón Vi a Eric en la otra habitación Pero le pasa algo raro La mitad de su cuerpo es transparente Puedo ver a través de él Está como inconsciente Como si su espíritu se hubiera perdido No nos separemos No sabemos qué va a pasar Ya estamos con el... Bueno, vámonos Con los diálogos Me pongo a andar Y nada Quiero subir antes de bajar Como hay que bajar 100% Voy a subir para arriba Sí, porque subir para abajo Es complicado Ya estamos con los diálogos Este es invisible Con lo cual no puedo hacer nada ¿Dónde estamos? Tan oscuro y solitario Madre Sálvame Lo de los vampiros es verdad Me acabo de recordar Que es un boss Además con tiempo Creo que era He encontrado A joya roja Ahora sí Para abajo Pero no me quitas vida ¿Verdad? No A ver Hay dos puertas Una y luego otra Esto me baja una planta Que no hay nada Pues aquí había otra Perfecto Una bajada Pues ya está Oigo una suave voz Desde algún sitio La piedra de la purificación En el castillo La piedra de la puri Vale Bajada Ah Gracias Creía que era ya Lo de Shadow Se llamaba así ¿Verdad? Hay que bajar Pues yo subo Parece que no puedo abrir la tapa Lily habla desde su bolsillo Espera un poco ¿Hay algún agujero en el ataúd? Podría meterme por el agujero Será mejor que eche una mirada Mal rollo tía Qué raro Hay una llave dentro del ataúd Ahora entiendo por qué no se abría ¿Pero me das la llave? ¿O? O Que hay una llave Para abrir el ataúd O sea que entras Y está como el pestillo Y ya lo abres He encontrado una extraña piedra Dentro de este ataúd Encontrada la piedra De la purificación Mira que no nos lo han dicho Pues ya tenemos la piedra de la puri Gracias Lily Al bolsillo Venga para abajo No hay enemigos Solo Estas sheets Para abajo Y para arriba Pues para arriba Si nos han dicho que hay que ir para abajo Ajá Joya roja ¿Cuántas tengo ya? Por Dios Dos, cuatro, cinco Se va a alegrar el mercader Para abajo Cambio de zona Bichos ¡Mama! A ver, en verdad Soy flojitos Para abajo Y para abajo ¿Qué? Es una extraña fuente ¿Podría haber alguna conexión Entre esto y la piedra? Sí ¿Son infinitas? O sea, no cuentan para que te den vida Fuerza o defensa Pero bueno, oye Voy farmeando joyitas ¿De una en una? Sí Te he visto de milagro Vale, aquí están los compis Nada más Buenos diálogos Sí, vuelven a aparecer Voy a caer Caer, caer Tranquilas Dame joyas Vale, que sepáis Que esto está censurado En esta versión Porque esto es color sangre En la versión original Vale, tiro la puri Alzas la piedra De la purificación La piedra empezó a brillar Y desapareció En el manantial Caplup Es como echar el cloro En la piscina Igual Pues purificado Purificadísimos Estamos ya Y que me abría ahora Por ahí Ah Salvado Gracias Me trajeron desde Freya Al palacio Y me convirtieron en demonio Lily habla desde su bolsillo ¿Qué? ¿Los demonios que vimos antes Eran seres humanos? Ahora sé Lo que se siente Al estar cerca de la muerte La muerte es espantosa Me pregunto si los animales Que nos comemos Sienten lo mismo Que yo sentí antes de la muerte Entonces mis coleguitas ya están bien Tengo que ir a por ellos Muy bien Y no están Éramos mercaderes Fuimos arrestados por comprar y vender seres humanos Hombre Pero los oficiales nos vendieron a un vampiro Increíble Supongo que tengo que ir a la No A la puerta principal Donde hemos empezado Aparte caballero Bueno, bueno Este es el resultado de haber sido Tentado por una mujer Un simpático chico me lo pidió Por eso le seguí Desconfío de los hombres El hombre que está durmiendo en este ataúd Seguro que es un vampiro Está maquinando algo ¿Quién está durmiendo aquí? Pues si no hay nadie Hay locos por todas partes Una pareja de vampiros vive en los ataúdes Traen gente aquí Los convierten en demonios Y los usan para trabajar Este palacio está conectado Con la tierra de Mu Los vampiros buscan algo allí Por poco nos convierten en demonios Me asusta pensar que nos habría pasado De no ser por ti Pues sea agradecido Dame algo Dame, dame, dame ¿Alguien más por aquí? Muy agradecido Pero Tampoco está cara Escuché que los vampiros Decían algo Como que la estatua mística Está en Mu Hombre Pues ya buena pista Desde luego Justo lo que busco Le robé una llave a la mujer vampiro Aquí está Tómala Por eso hay que hablar Con los NPC ¿Quién es La llave del palacio? De la playa Palacio de la playa Oye, suena bien Vale Será la puerta principal En el piso de arriba Del palacio Hay un pasadizo Que lleva a Mu ¿Cómo? Ah, sí Ahí estaba cara A la derecha Esta entiendo ¿Qué será? Intenta usar llave Con el palacio de la playa La llave gira Haciendo un extraño ruido Lily habló Desde su bolsillo Delante se extiende La fantasmal tierra De Mu ¿Para adentro? Lily habla Desde su bolsillo Un pasadizo Me pregunto Si irá directamente A Mu Mu Pues sí Lily y yo Llegamos a Mu Probablemente Nos dará la bienvenida Tras despertarlos De un sueño De miles de años Correcto Bueno La estatua Tiene una cara De placer De están a gusto Gracias Mamá Sí que tienen vida Hay que vaciar el agua No me fastidia Le había dado Pero bien Hay un cofre Ah Hago dispara Pedrolos Peto Ostras Pues aquí también De vida Ya podéis darme defensa Otro no Por Dios Venga Venga Espabila Uf No sé ni cómo No me ha dado Había una habilidad Sí Un resbalón Sí Sí Me tienen que dar el resbalón Tenía el resbalón Y un torne Y un tornado De eso me acuerdo Se ha levantado Se ha levantado El otro Cuidado con Con el petróleo Se la sacan De Opa Madre mía Es Uf Se la sacan De los huevos No es broma No me entropeáis Así Bye Ostras Son duretes Estos Voy a ir a bajar El agua Ahí va Es un enemigo Yo creía que era Una puerta de Del sitio oscuro ese ¿Qué escondes? Está vacío Qué guay Me encanta Pedrolo 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 Adiós ¿Y para qué vale esto? Ahí estás ¿Qué era esto? Bueno Me va a tirar Un poquito de vida A ver Mago Por Dios Está cagado ¿Eh? ¿Ya no está? A ver Esto me lo tendré Que llevar No voy más rápido Así ¿Verdad? Creo que aquí no me dan Estoy justo Estoy justo en el punto Ciego No menos Ah, con esto reboto A ver A ver Pop, pop Pop, pop Thank you Ábreme otro cacho Anda Y ya está Y ya está Qué pesados sois Debería quedarme aquí Ah Ah, lo puedo bloquear Vale Puedo ir jugando Ataco Y bloqueo Ya lo vi pillando el rollo Madre mía Cambio de zona Luego vamos a tener que ir por el agua Todo el rato Con permiso Vale Palacio Continúo Ya está el mago Toca huevos Está siendo muy lejos Tío ¿O no? ¿Vale? Sí Allí Voy a ir Pa' ti Gracias Tendremos que entrar En el palacio A ver Sale Esperanza Vale Aquí hay que poner Algo A ver Hay que poner Un tótem Un Algo Eh, no Para afuera Así voy más rápido Agua Vale A ver No quiero venir por aquí Todavía Ya cuando hay dos caminos Siempre pienso Estoy yendo por el correcto Y me estoy dejando Algo con un cofre No me da Yo por si acaso Bloqueo Ay, me la he llevado Coño Se enfadan Madre mía Que me den Fuerza Defensa Quiero todo Va a saltar a tu padre A mí Déjame en paz No, es darte la vuelta ¿Verdad? Ah Qué cagada Tío, déjanos en paz Al final petó Ala Sí, llevaba el mismo camino Perfecto Pero ya me quedo yo Más tranquilo Cofre Está vacío No, tío Darme la estatua De la esperanza O algo En realidad Yo me quiero Transformar en Friedan Ya Tengo que juntarme Donde miran estos dos Has encontrado La estatua de la esperanza Genial Estatua de la esperanza No había una habitación No me digas Con el mismo nombre Sí Eso por si no habías visto El detalle A ver, esta estatua Mira aquí Y está aquí En medio Ostras, esto de niño Lily habla de de bolsillo He estado pensando Parece que el cofre del tesoro Está en el lugar exacto Donde se cruza la línea de visión Entre las dos estatuas ¿Tendrá esto algún significado? A lo mejor no Te daban aquí la pista Por si acaso Claro, de pequeñito Es que ahora lo ves, hombre Con un nivel de inteligencia No es superior Pero claro, de pequeñito Como eres tan inocente Pulsarías todo el rato El de atacar Hasta que encontrases algo Qué fuerte Es que a esto estoy hablando Que salió en el 95 O sea, era yo bien pequeño Y no lo jugaría de salida Lo mismo Echarle 5 años más Pero vamos Con 8 o 10 años Esto se te hacía bola Haz la estatua de la esperanza Se escucha un extraño murmullo Eh, tú eres malo Y tú también Venga El dios Sol Rama El océano tiene un poder Se ha sacado el agua Entiendo Ah, hay menos agua que antes Parece que ahora podemos explorar Nuevas zonas Vale, pero desde el principio Había una bajada, ¿verdad? Además casi voy en orden Y hay un bicho Mira aquí Sí, ahí abajo no llego, tío Aparece aquí arriba, anda Ahí está bien Abajo A ver es que la probabilidad De que salga ahí abajo Ala, cretina Tengo que bajar aún más el agua Eso estoy pasando con Mu Hasta el Piedras Se ha enfado No Se estaba bloqueando, tío Uf Empiezan a caer la hierba Si me preocupa Hombre Ya era hora Si lo sé, no me tomo ni la hierba Bueno, en realidad Si me hubiera pinchado Hubiera palma Por si acaso Un poquito de Friedan Me apetece Y que me cure Gaia también Thank you Soy Gaia la fuente de toda vida Te daré un consejo El mar sigue cubriendo la tierra En muchas partes del continente Cuando se vaya el agua Descubrirás el lugar de Rama Rey de Mu Vale Buen consejo Buen consejo Vale Pues aquí entonces poco podemos hacer ya Transformarnos en Friedan Había otra bajada más adelante Está claro que hay que bajar el nivel del agua Un puntito más ¿Esta zona como bajo? Bueno, había otra bajada Será por ahí A point Aquí Madre mía El festival de las gotas Estas Son slimes Del Dragon Quest ¿Solo para esto? Troleo, hermano Bueno Me vale para Conseguir los bichillos A ver si me regalan ya el El poder O sea, lo que sea Me viene bien Tiene que haber otra bajada Y este Ahí estaba esperando Pero aquí no había para bajar nada Desde el principio ¿Principio? Creo que sí había otra bajada Por aquí nada En esta bajada no había nada No hay otra aquí, ¿verdad? No Te encierra ahí y ya está Correcto No, pues hay que retroceder Entonces bastante Ahí va Digo, así se apartan El final rebotó hacia atrás Vale Por ahí abajo hay que ir Está claro ¿Dónde está la bajada? Ah Búscate la vida Ya para allá, hombre Porque esta dijimos que nada ¿Verdad? Llegué a bajar por aquí Ah, que soy bobo a secas Y ya está Entendible Vale Sí, soy bobo Venga Venga Piedras, quita No te creas que le quito Mucho más con Friedan Que con Will Con Will era 3 Y con Friedan 4 Oh, le he despertado ¿Te puedo pegar pelotazo mortal? Correcto Mientras te quedes ahí Por mí, bien Baja Pelotazo mortal Listo Point A ver Un poquito más No me fastiduyes Ah, gracias A ver Esto Tenía truqui Ya está Ahí hay el camino Ya salimos Y aquí no hay nada más ¿Estáis encerradas? Algo rompe Oh, vale Ya ves tú Menuda ayuda Vale, aquí me voy de la zona El dash Y por ahí hay para volver a bajar Cuando baje el nivel del agua Qué movida de mazmorra con los niveles del agua Piencitas para bajar Ah, muerto a salir Pelotazo mortal Pelotazo mortal Pelotazo mortal Puerta un poco sospechosa Puerta un poco sospechosa Me van a dar ahí la habilidad 100% ¿Verdad? Pues ya estoy viendo muchas rendijas de estas Eso sí, mucho enemigo Pero, ostras No me está No estoy limpiando ninguna zona Para que me den el Ah, se estiran a donde estoy yo Qué asco, ¿no? Gracias Ya no sé ni por dónde estamos Me he perdido hace bastante La poder de Will De resbalón También quitaba vida Psycho slider El psycho dash Y el psycho slider Ahora puede ser usado Como era Solo el joven Will Puede usar el psycho slider Usa ahora el ataque deslizante Para pasar a través De estrechos pasadizos Pulsa el botón atacar Cuando corras Entendible Cuidado y no mires Desde lo alto de las grietas Del acantilado ¿Cómo? ¿Por qué me das conchazos a veces? ¡Wii! Vale, he visto por aquí Una grieta hace poco Bueno, hace poco Tengo que pasar los bolonchos estos Gracias Bueno, pero sí Ay, qué paliza me han dado Si quería hacer esto Para pasar rollo chulo ¿Ves? Así es Pero de lo que quieres A lo que haces Es muy diferente Aquí estaba la grieta Sí Correcto Hay que fijarse muy bien No estuve aquí Con Friedan No Uff Esto te va a tomar por saco ¿No? No voy Me vales Más malo que quita ¿Y el trozo de roca? No, mucho Venga, espabila, tío Bye Nah, esto es una maravilla Cuatro Creo que os habéis pasado un poco encima Por aquí Es que no puedo jugar Con el pussy Muy menos ¿Se enfadó? ¿Se enfadó? No sé Pero ahí se pega a los dos Digo, tiene la puntería un poco en el ano A ver si me aprovecho de eso Pues no Venga, anda Espabila Llega más de lo que me espero Ahí, 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 ahí Ah, que saltáis Muy bien Vale Está mirando hacia abajo Se me indica hacia abajo Aquí, ¿no? Bueno, pero será ahí abajo, claro Ahora asomará otra estatua, seguro Sí, enfadate Que está allá afuera A ver, estatua Estatua a la derecha Mira Un área completada Me alegro Vale, es a esta altura O sea, aquí ¿Qué he encontrado? La estatua De la esperanza Estatua de la esperanza ¿No había una habitación Con el mismo nombre? ¿Pero es la misma, misma, misma Que hemos puesto antes? Pues otra habitación Que no he encontrado Entiendo que es otra habitación Que no he encontrado Para bajar el tercer nivel del agua De por ahí Vale, tengo que volver Al ramal principal Que había más grietas De estas Hombre, no, déjame pasar No, por aquí no era Y ahora hay que fijarse bien Aquí Es aquí Vale Cuando baje el agua Hay que ir ahí No, no, no Espera Quiero mirar Lo de delante Bueno, lo bueno es que esto ya está limpito Y se agradece A ver, no me peguen mucho Por fin ¿Me ha sido a gusto? No Demasiado bonito Para ser Charto No es bajar el nivel del agua Cuando lo baje Hay que venir desde aquí Entendible Pues lo vamos a dejar aquí ya, chicos Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Y os salve en el próximo De Illusion of Time Un saludo ¡Gracias por ver el vídeo! 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 Gracias.